TACTO DEL DONT, EL HASTA QUE CONSIGUE FRESCO Es decir, TACTO DEL DONT Suena mal, eh TACTO TACTO DEL DONT Te voy a hacer un TACTO DEL DONT HASTA QUE CONSIGUE FRESCO Yo a mí no haces nada TACTO TACTO DEL DONT Hasta que consigue fresco, ¿qué busca? Amiguisimos, hola, hola Amigos de AsiGimi, buenas, buenas muchachos ¿Cómo vamos? Video muy bacano que venimos el día de hoy porque ustedes también nos lo han pedido demasiado Creo que es el que más nos han pedido de Berto Romero Sí, yo creo que sí El que más lo han pedido Oiga, de Berto Romero, el DONT, el DONT, el DONT El DONT, dijimos, ¿saben qué? El DONT El DONT A ver de qué tratará Y antemano por recordarles que nos sigan en el canal Muchas gracias por todo, por escribirnos Les leé a todos Bueno, espectacular Y nos han pedido, ya pronto va a llegar porque otra conveniante monologuista que nos han pedido mucho se llama Eva Vamos a traerla pronto porque creo que es la que más nos han solicitado Sí, bueno, la de Ayer nos sorprendió y nos dijeron que es que inclusive es actriz Sí, ella es actriz La de Ayer, Cristina Es actriz, es comediante Y así todo lo hace muy bien de comediante Y que es que Eva es la mejor de todas Eva es De todas, todas, todas las comediantes Es la best Que es la española La mejor Así que Yo creo que mañana la traemos, ¿sabes? Si con ganas de ver a Eva Me gusta Bueno amigos, entonces no perdamos tiempo Hidalgo Grabar allá Go acá Me ha hartado ron Al dame Ahí yo le pico eso Ya le he mandado la mano Me acordé de los argentinos Bien, bien Que te vas al gimnasio Luego directo de aquí, ¿no? Que no Es moda moderna de joven Ah, perfecto Es un moda de web ¿Y por qué lo llevas tú? ¿Eh? Nada Va, va, va Que tengo muchas ganas de hacer lo que te voy a hacer Sí, sí, venga 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 ¡Es comediante! ¡Es comediante! ¡Es comediante! ¡Es comediante! Es que me sé que se va a ir con la ciudad ¿Qué? No, no Que peñar la silueta Para empezar Que bueno Si me pido No, no Que digo yo Que ahí Ahí hay un fallo Porque hablando de cabidas Tu nariz no cabe en la de Alfred Hitchcock Ah, es que En la panza Era mi sombra Era mi propia sombra Sí, sí, ya, ya Pero la sombra es un reflejo de lo que hay ¿Ya? ¿No? No he contado nada Era la sombra que echaba Correcto Bueno Quiero echar la vista atrás Mira Mira, ves Incluso también Que la nariz de Hitchcock Más grande Para que cupiera la tuya Y luego sobra por abajo Una pequeña cabida ¿Qué haces vejes de moco? No se os pasará nunca La fascinación por mi nariz Jamás Jamás Es lo primero que vemos de ti Vale Cuando llegas Vale Díelo Hola Tú subes el autobús En tu barrio Y la nariz de Hitchcock Aquí Yo no te digo eso Es que Raón Ya lo ha chantó Está chantado Pues no creo No, él sabe que eso Es parte de Hitchcock Tú puedes hacer la mudanza De una óptica en la nariz Es de pastilla No es mío ¿Te acuerdas que lo dijo? Sí Hablando de la suya Sí Tú puedes hacer la mudanza De una cadena de ópticas Lo dejo aquí Lo dejo aquí A mi pesar Porque me gusta mucho La nariz No sé qué me pasa Chin chin of the Lou Sí Vale Bueno va Déjame trabajar Lo de cosas Aparte de la nariz Quiero recordar A un espectador Que vino al programa El martes pasado Vamos a verlo El martes pasado ¿Qué? Y eso se hace mucho tiempo ¿Y si quién es? El papá ¿Quién es el papá? Sí Pero está jugando a la rima Sigo que se parece un poco ¿No? Sí Y también tiene la nariz Un poco grande ¿Quién es el papá? No es raro Desde el papá Qué bien lo pasó este hombre Bueno este señor Qué bien lo pasó este hombre Se escurría en el señor Este señor se llama Juan Y este señor Al que solo puede definirle Una palabra Y esta es adorable Sí No solo nos obsequió Con una risa Dramáticamente muy parecida Al infarto Sino que Cuando acabó el programa Me entregó una carta Legándome esto Las instrucciones De una sándwichera ¿Y una sándwichera? Madre mía Y me dijo Míratelo Que esto te va a hacer gracia Y tal Bueno Me lo trajo señalado Me lo trajo señalado Con un puntito La página 45 Que son las instrucciones En español Por decir algo Ok Vamos a leerlo ¿Vale? Sí Venga Al principio dice Salvaguardias importantes Al usar No os reáis aún Al usar aplicaciones eléctricas Las medidas de seguridad básicas Deben ser seguidas siempre Incluyendo el siguiente Dos puntos Punto uno Lea todas las instrucciones Antes de usar Ya veremos Lo intentaré No me gusta comprometerme Desde el principio A ciega Sí, ya no jodimos Si no, no lo hace Punto dos Primera frase del punto dos La aplicación se debe colocar En lugar seguro y constante Un lugar constante Quiere decir que normalmente Está ahí Que es constante En el tiempo y en el espacio Que no se mueve ¿Vale? Seguro y constante Segunda frase del punto dos Lugar de don't Encendido O acerca a una humedad Caliente, inflamable En materias explosivas En lugar de don't No sabemos qué es ¿Lugar de don't? En lugar de don't Es como un lugar Mítico, psicológico En lugar de don't ¿De dónde vienes? Del lugar de don't ¿Dónde está don't? ¿Dónde está don't? No sabemos qué es Pero intuimos que es algo bueno Porque la frase te da a escoger Dice Lugar de don't O acerca a una humedad Caliente, inflamable En materias explosivas Yo no me acerco ahí Yo escojo Yo escojo lugar de don't ¿Dónde está el don't? Siempre Lugar de don't La tierra prometida De las sandwicheras Seguimos Punto dos Se cerciora Del voltaje Clasificado Antes de usar Vale Con una admiración Al final, ¿eh? Sí Ahí Dice que se cerciora De eso ¿Quién? No lo sabemos Debe ser El tío ese En lugar de don't El propio don't Que debe ser el pavo El señor de don't Sí Don't señor Es el de servicio técnico Pero de puta madre No lo tienes que hacer tú Lo hace todo tu rollo Tú te preparas un sandwich Vale Punto cuatro Lugar de don't Cerca de niños O niños puede tocar al usar El don't permite a niños lo funciona No lo tengo idea ¿Cómo se le llama? Manual de discepciones Con ese turbio Turbio ¿Tocar de don't cerca de niños O niños puede tocar al usar? Sí Mi pueblo le han partido la boca A varios por mucho o menos Mister don't Gracias mi amor Había una canción Mía Mister don't Es verdad No Es que el don't permite a niños lo funciona El don't permite Es como un señor A ver si el don't va funcionando menos O se va a quedar sin dientes Pasamos a punto cinco A ver, a ver Don't abre el armario De la manija al usar Uso de don't Él sin cualquier supervisión No abra el armario No abre el armario No abre el armario Y pide que no haya supervisión alguna Que cada cual saque sus propias conclusiones Punto seis Don't funciona Don't funciona Con una cuerda o enchufe O se cae O se daña dañado De cualquier manera Se daña dañado Aquí empieza a perder fuerza La teoría de que don't Se daña dañado Don't no es del servicio técnico Porque si funciona la aplicación Con una cuerda O con un enchufe No sé tú Pero yo hasta que no aprenda a distinguirlo No le dejaría chupar el trasto Y además Se cae o se daña dañado De cualquier manera Está borracho Está llevado Don't ha venido borracho E intentaba tocar a dos críos A estas alturas Están más que justificados Dispararle Si aún se encuentra Dentro de nuestro domicilio Punto ocho Y mira que dice El don't toma los alimentos Por su mano al usar Bueno, bueno, bueno Se diría que el cabrón Se ha apoderado de la nevera No entiendo Es que no has sumado a alguien Es que no has sumado a alguien Punto 10 de la historia del don't Existió Este es bueno Si suceden algunos fenómenos anormales Corte por favor la electricidad inmediatamente No me parece buena idea quedarme a oscuras con el don't Recordemos que va a taja y es un degenerado Pero si suceden fenómenos anormales Lo primero que no haré Será cortar la corriente Por supuesto Punto 11 Cuando o después de usar la aplicación Cuando o después Bueno, es igual Tacto del don't El hasta que consigue fresco Es decir Tacto del don't Queda mal, eh Tacto Debe hacer un tacto del don't Hasta que consigue ser el con Dormi no mates nada Tacto Tacto como tacto Hasta que consigue fresco ¿Qué busca? ¿Qué busca el don't? A ver más abajo en el punto 12 Dice Uso de don't al aire libre ¿Quieres hacerlo en el balcón? A la vista de todo ¿Campamento o qué es? Fincheron Buen Es un degenerado Esta era la primera parte Salvaguardias importantes La segunda parte No me digas que está todo así Uy ¿Todo así? Recordemos a la persona Que nos ha hecho llegar Estas instrucciones De la sandwichera Oye Pero se parece mucho Estará así en su casa ¿No? En estos momentos Esperemos que esté así O peor La parte de abajo Nos lo va a aclarar todo Porque el titular es Indirectas Mejores resultados Está bien Con indirectas Lo vamos a entender Mucho mejor ¿No? Ok Punto uno De las indirectas Saque el enchufe Del enchufe Cuando el final de usar Saque el enchufe Del enchufe Recordemos que se trata De una indención Quiere dar a entender algo Sin explicarlo claramente Ay Dios Saque el enchufe Del enchufe ¿Cómo queriendo decir Desenchufa? ¿Dese enchufa esa mierda? Jadale Oye Que horror Oye Ahora le voy a empezar A poner más cuidado A ver Cuando hay distracciones ¿Qué? Y añade Don limpio Él Cuando la aplicación Es caliente Por lo menos Ya sabemos el nombre Completo De dónde Don limpio Es Don limpio Y continúa Y limpia Cuando la aplicación Es caliente Que haga lo que quiera Que ya es mayor Se va a quemar Se va a quemar Pero va puesto No lo va a notar Ay Ay Punto tres De las indirectas Don limpia La aplicación Con cualquier cojín Abrasivo Del fregado O lana Pues este dañará El final Limpia Con lo primero Que pilla Cualquier cojín O lana Le da igual Recordemos que no sabía Distinguir cuerda De enchufe O sea Y dice que este Dañará el final Está puteado por algo Y te acaba rayando La sándwichera Igual es porque Se ha quemado antes Limpiándola en caliente Ya observamos Que Don no es muy listo A lo mejor no está borracho Y antes se caía Y se dañaba Porque no está bien Don no está bien Y por si acaso Te quedara alguna duda De cómo usar Esta sándwichera Tenemos una última sección De las instrucciones Que es Cómo utilizarlo Cómo utilizarlo Que ya venía Haciendo falta Punto 2 Quepa el enchufe En el enchufe Quepa el enchufe Y la luz roja En demostrar La aplicación Esté calentando Pero eso no es una indicación Eso es un deseo Que es el enchufe El enchufe El del tipo saque El enchufe del enchufe Ya, ya De los creadores Es que lo hagas Y la luz roja En demostrar La aplicación Esté calentando Esto quiere decir Que tú tienes que creer A la sándwichera ¿Por qué? Lo explican en el punto 4 La aplicación es lista La aplicación es lista Cuando ha apagado Tengo minutos más adelante Después Abra la tapa superior Y ponga su emparedado en En el 2 Lo dejó Más allá de la placa Aquí está el don Moviéndote las cosas De ti Que por la encimera Ay, no Muy bueno Muy bueno Este Está muy bueno Porque le había Me reaccionado antes Para putearte Hasta el final Maldito sea el don Y bendito sea Juan el teleespectador Que si fue capaz De hacerse un mixto Con esto No me extraña Que se conectiera El ojete De aquella manera El otro día Si soñaba Si soñaba Si soñaba Si soñaba Yo no me quiero Imaginar ese viejito Leciendo esa vaina Y haciéndolo Este tío Alberto Tiene un don Tiene un don Es verdad Alberto tiene un don Eso está bueno Oiga Pero yo le voy a decir Una cosa Todo el tiempo Que he pensando En si las instrucciones Son reales Yo creo que el redactor De esas instrucciones Literal dijo Estoy mamado Y quiero renunciar Es que ni pasarlo Tenga las instrucciones Por el Google Translate De hace 15 años En serio Se entiende Esa miércoles O sea Horrible esa traducción Yo no sé Quién tradujo eso Ay muy bueno Pero de verdad Estuvo buenísimo Buenísimo muchachos Impresionante Solo por eso Voy a empezar a revisar Mando las instrucciones Que tenemos por acá Es que ni los productos Que vienen de la China Vienen tan mal Oiga de verdad Hijo de madre Bueno Amigos Gracias por esa recomendación Qué gran recomendación De Berto Y el Don't Me pareció maravillosamente Espectacular Y nos hablamos Para un próximo video Chau